Buenas noches, yo estoy cansada de todo, no, pero es que ya a niveles muy locos, de todo y de todos los locos que galardean la palabra libertad con la boca llena de fimo y principio de candidiasis en garganta, como si partirse la voz hoy fuera ya sin lema ni bandera, cosa de disfraces, y yo hoy obsoleta grito sola en este módulo aislado, inositola en mi pulso y erosionada, mil zancadas al viento que me soltó hace tanto tiempo que ya no sé si calendario es abrigo o lluvia melodía crónica de este baile en Finisterre, con un futuro tan neutral que me empotro en línea recta hacia atardeceres de nieve, allí, allí en tormentas, pantano, hielo y nado y me hago en versos catedrales al saltar en bomba desde la cima de esta extraña canción cuántica y ahora que solo he venido a haceros el amor, porque mis versos son cosquillas neuronales en vuestro cráneo de cristal y yo es que me parto mil pedazos ante tanta propia transparencia que ojalá escribir fuera abrazo bálsamo y no sangre en las dietas de mi frente y mientras no doy con terapia adecuada, vuestras córneas en fila son testigo de esta metamorfosis terrestre al hacer de la raíz de mi métrica impulsivo show teatral por ser parte del formato de un aslan pero sin renunciar jamás, vomitar versos de miel y es que estoy cansada ya de vida moda, juventud elegía es lo único que escribo desde que me brotan sin alefas en los dedos defiendo la tenebrosidad del barniz lírica es la piel que envuelve mi espalda y el resto, el resto podía ser de trapo y mi única bandera es la palabra en movimiento belleza es el universo ya enlazado puedo reconocerla en cada átomo como si todo fuera Austria y poesía, poesía es la pandemia hasta que impregna, que impregna hasta el rostro de Sida el olor a este agria del estreno en una piel la nana de la cebolla la nuca de un agricultor en Detroit la primavera de esos antocoplas el párpado de un pájolo dormido un orfanato ruso en Navidad la primera cana, el primer brote la sinestesia de ver colores, violines, sonidos turquesas la locura, esta locura que me lleva a otros espacios como Marcelino llegó a Dios y es que estoy cansada que llaméis poesía cualquier piedra defendamos la esencia como generación una generación en la que recuerda compañera que no es que por fin estemos vivas es que llevamos los sombreros y yo micro en manos soy ruido en verso que molesta y es que me siento recitando tanta fuerza que soy libre, soy de plomo no soy musa, soy poeta aplausos 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 aplausos